¿Qué hubo, parceros? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Zach Mores. Llevo mucho tiempo vivir en Latinoamérica. Amo al mundo latino, me creo colombiano. En mi canal quiero hacer que Latinoamérica se quede muy bello en los ojos de todos los gringos y de los mismos latinos. Creo que acá hay mucho poder, hay mucho potencial. Pero en mi canal también lo que pasa es que analizo el inglés de las personas famosas y eso es lo que realmente genera vistas. Así que toca hacer lo que da para comer, ¿me entiendes? Pero bueno, está bien. Entonces hoy tenemos una persona que realmente es poderosa en Colombia. Seguramente todos los colombianos saben quién es. Yo me imagino que los que no son colombianos deben saber quién es también. Y antes de que comencemos, quiero que sepan que cuando analizo el inglés de una persona no es por burlarme de una persona, no es por criticar, es por ayudar. O sea, no saben lo que yo haría para tener alguien analizando mi español en cada momento. Eso es lo que ayuda a que alguien aprenda. Así que, ojo, ojo. Buena vibra por acá, ¿eh? Buena vibra por... ¿Listos? ¿Estamos listos? Juro que no he consumido ninguna gota de alcohol hoy. Sino que a veces, o sea, hay mucha energía y hay que sacarla. Bueno, ya, ya, sigamos. La persona a quien vamos a estar analizando el inglés se llama... Puta bien, no puedo abrir la aplaca. Se llama Iván Duque. Es el presidente de Colombia, por si no sabían. Este tipo no habla muy bien inglés. Es broma, es broma. ¡Wow! O sea... Primero, la pregunta no es nada fácil. Está hablando del intercambio internacional. O, pues, el intercambio libre entre los países. Y, pues, es una pregunta... Pues, uno debe saber algo para poderle contestar. Entonces, él va contestando. Ahorita les voy a decir cómo suena su respuesta. Pero lo que me impresiona es que su inglés es muy fluido. Muy fluido. O sea, bastante. We want the U.S. economy to grow, and if the U.S. economy starts growing above 3%, that will help emerging markets, and it will help Latin America a lot. But if you start having measures in order to limit free trade, or to put additional tariffs, it would hurt emerging economies. ¡Wow! Ok, entonces, lo que puedo decir es que su inglés suena como si hubiera vivido durante un largo plazo en Estados Unidos. O sea, se le escucha un acento latino. Eso sí. O sea, no se le puede negar. Pero es súper fluido. O sea, él habla como que usa palabras y dichos y frases que son muy comunes en el dialecto gringo. O sea, se le nota que se ha acercado bastante a la cultura gringa para poder manejar el inglés así como lo habla. Y es muy fluido. Tiene un acento, sí. Pero es muy poco. O sea, su acento no impide que uno entiende cuando él habla. Es impresionante. Y me... Lo admiro por su manejo de inglés. Si quieres que la economía crezca en una manera comprensible, necesitas obtener las más grandes economías crezcan y no bloquear el desarrollo del acceso a free markets. ¿Qué tipo de relación tiene...? ¡Wow! O sea, ha dicho cosas que ni entiendo yo, pero no es por qué no habla bien. Es porque habla re bien. O sea, sin meterle en política, porque este canal no se dedica a eso. Aunque sí puede decir que él dijo que el nuevo petróleo en Colombia debe ser turismo. Eso sí es algo que creo que todos podemos apoyar. Pero ese man, o sea, tiene bastante conocimiento... Este man tiene bastante conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Es increíble. O sea, él tiene bastante conocimiento de lo que está pasando en Gringolandia. Además, los demás países. Y hace un muy buen trabajo explicándose. O sea, es muy conciso en su forma de expresar y contestar las respuestas. O sea, sin ninguna afiliación política, ese man maneja muy bien el inglés. Más allá de su acento, es su forma de revelar su conocimiento sobre el tema. ¡Wow! A propósito, yo sé que hablo mal el español. Seguramente va a haber alguien en los comentarios diciendo que... ¡Ah! ¿Qué tal si analizamos tu español? ¡Está bien! ¡Hágale! ¡Está bien! O sea, yo quisiera hablar como él habla inglés. Yo quisiera hablar español como Duque habla inglés. Yo sé que mi nivel es un poco atrasado. Yo sé que tengo un acento. Pero bueno, o sea, para los que quieren aprender idiomas, todo eso te tiene que valer mierda para que lo superes. Y no te importa, para que vayas aprendiendo. Bueno, sigamos con el video. Ya me calmo. ¿Y tú foresee Colombia having with the U.S. under President Trump? There's an important thing, and it's that Colombia has always had bipartisan support. We got support from the Clinton administration, the Bush... Ahí dijo support. Entonces, support sería lo más gringo. O sea, son detalles. O sea, todos estamos... Pues todos los gringos lo van a entender perfectamente. Fácilmente. Agrego. The administration, the Obama administration, and now President Trump is visiting Colombia for a week, for a week, a few weeks from now. And he's supporting our anti-drug agenda, but I also believe that we need to strengthen commercial... Whoa, 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 whoa. ...es visiting Colombia for a week, a few weeks from now. O sea, no le voy a decir nada por haber tratamudeado, tratamudeado, no sé, por haber como demorado en hacer, o sea, decir lo que quiere decir, porque pues yo, todo lo hace, todos nosotros, o sea, todo el mundo lo hace. Yo también incluido. Pero sí dijo algo que no sonaba muy bien. He's supporting on R, anti-drug agenda. He's supporting on R. Creo que podía haber dicho he's supporting R. Creo que le metió como un conector que no era necesario. Pero esas cosas, o sea, no son importantes. O sea, va bien, señor Duque. Muy tobe. Muy bien, Duque. Este man tiene un vocabulario como grandísimo, o sea, yo podría sentarme al lado de él y hablar de todo. No creo que le falta ninguna palabra para poder expresarse hasta que, o sea, puede ser que se exprese mejor en inglés, no mentiras. Pero va bien, va bien, papito. Export offer to the U.S. That's part of my goals. Because as of today, seven... My goals. That's part of my goals. That is part of my goals. Eso se escucha rada, pero... It's part of my goals. It's part of my goal. No sé, o sea, esa frase se escucha rada, pero no puedo fijar en lo que dijo mal. 55% of colombian exports to the U.S. are limited to very few products. We want to broaden that so that we can have better opportunities of growth in specific sectors. So, as I mentioned in the intro, Colombia's growth right now is not very impressive. Under your administration, what would be the sort of central plank of reviving that growth? O sea, esas preguntas son nivel DIOS. O sea, son preguntas bastante complicadas. Entonces, a ver cómo contesta. A ver. Tax rates in Colombia are pretty high. When you look at corporate tax rates in Colombia, we're above the average of OECD member countries, and we're above Latin America, and even the world average. So, part of the things that I'm proposing is to eliminate unnecessary expenses. So, part of the things. Creo que él ha dicho part of the things, pero en inglés no decimos... O pues, yo no digo part of the things. Yo digo some of the things. Ah, ah, lo pillé, lo pillé. Cometí aún un error. O sea, muy pequeño el error, pero sí lo hizo. Part of the things. A ver. Tal vez me equivoco. Do a reform in central government so that we can be more efficient. We're above Latin America, and even the world average. So, part of the things that I'm proposing is to eliminate... Sí, do part of the things. No, eso no es... No, no se escucha muy bien. Unnecessary spending. Ah, puta vida. Do a reform in central government so that we can be more efficient, to use better technology, and eliminate duplicities in many works that we have among agencies. And with that, and also fighting the tax evasion on VAT and corporate taxes, we can lower the rate, increase investment, and make that the trigger of productivity and new formalization and job creation. Wow, ok. ¿Puede ser que le habían mandado anteriormente las preguntas que le iban a hacer? ¿Es posible? O sea, ojalá. Porque el hombre se escucha como un genio. O sea, no hay nada de respuesta que... O sea, puede ser que no estás de acuerdo con lo que él dice, pero está muy informado y no se nota que está esforzándose para decir todo lo que ha dicho y tiene bastante, o sea, vocabulario. Entonces, así fue el video. Ojalá que les hayan gustado y si les gustó, que se suscriban a mi canal y que me siguen en Instagram. O sea, si les ha gustado, les invito a darle un like y si están aprendiendo idiomas, o sea, métale duro, obsesionarte con el idioma que quieres aprender, escuchar con muchas pilas, con mucha atención, hablar muy consciente, ve practicando, lo vas a dominar. Y ya, así fue el video. Un abrazo. Y como decimos, como yo digo en Colombia, suscríbete, we puta, sin querer ofender. Chao. Chao.